Tipos de celosas ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué? ¿Te enojaste? ¿Estás enojada, amor? Amor, estás enojada Ey, 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 acá la mirada, acá la mirada, ¿qué crees, ah? Que soy tonta, que soy boba, ¿qué crees? Que no me doy cuenta, ¿ah? No me doy cuenta cómo se te suelen los ojos, viéndole la nalga, esa manera ¿Qué crees? Que me crees boba, ¿verdad? ¿Me crees boba? Todos, todos los hombres son cortados con la misma tijera Ustedes todos, todos son iguales Un besito, mi amor ¿Qué pasó? No, no pasa nada ¿Quieres un beso? Sí, quiero un beso Ay, ya, pues anda, piénselo a la chica, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué chica? A la chica, ¿qué pasó, ah? Porque para ver Está bien guapa, está bien guapa ella Puedes lo pedir a ella, no pasa nada Tranquilo, que yo te espero aquí Ah, ya, bueno, le voy a pedir el beso Que no tiene que sacarme, no tiene que sacarme Bueno, amor, así ¿Cómo te fue en el trabajo? Amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Oye, préstame atención ¿Ah, qué? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ah, mejor pregúntale a la chica que pasó ¿Qué, qué chica, oye? Oye, ¿me vas a prestar atención o vas a estar en el WhatsApp? Pero si estás ocupado ¿Ocupado o qué? Mimiendole la nalga a la chica que pasó ¿Aló? Ay, hola, amiga, ¿cómo estás? Amor ¿Qué pasó? Ella no me quiere, ¿verdad? ¿Por qué dice que no te quiero? ¿Por qué? Porque le quedaste a esta chica Dime, estoy gorda, ¿verdad? Estoy gorda, por eso ella no me quiere a mí Amor, ¿qué te pasa? Me veo horrible Amor, ¿qué te pasa? Por eso no está viendo la nalga a esa mujer Ay ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me decís que soy tonta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me decís que soy tonta? ¿Qué me decís que no me doy cuenta que le estás viendo la nalga a esa mujer? ¿Qué te pasa? Ah, ¿quieres que te la presiente? ¿Qué te pasa? Ey, niña, venga, venga, venga ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal!